Altos a mandos del ejército, así como el Estado Mayor y el Consejo, deberían de destituir al jefe del ejército, Julio César Avilés, quien ha sido sancionado por los Estados Unidos, ya que dicho ejército tiene empresas o negocios con los Estados Unidos, afirma Francisco Delgadillo de la Unión Demócrata Cristiana. Yo recomiendo a los mandos del ejército, al Estado Mayor y al Consejo Militar que ellos tienen, que destituyan a este César Avilés y que manden eso una terna al presidente como establece el código militar. Eso tienen que hacer lo más pronto posible porque además los afecta a ellos, les ponen peligro, les ponen riesgo todo el capital que tienen en el IPSM y también un montón de empresas que tienen porque ahora este ejército es de empresarios también y tienen además inversiones en Estados Unidos y en Europa. A propósito de eso, un diputado europeo que ha trabajado mucho defendiendo la democracia en Nicaragua, va a proponer también sanciones contra los dos ellos en el Parlamento Europeo. Eso le cierra más el círculo a este gobierno porque cualquier posibilidad de obtener una ayuda por parte de Europa se va a ser cerrada. Pero además este ejército también ahora tiene lepra, ahora ningún otro ejército de Latinoamérica, a excepción de Venezuela, Cuba, Rusia y China, veo yo, va a querer hacer ningún tipo de cooperación, convenio o acuerdo militar con ellos porque en esa medida también van a ser sancionados. Eso lo establece la ley NICAAT y la ley por la cual estos están siendo sancionados. Delgadillo agregó que el jefe de operaciones del Estado Mayor debe de sustituirlo. Porque en la sucesión de mando estaba el general Mojica, el cual pasaron a retiro y pasó a ser ministro de transporte. Ese es el que debía sustituir a Julio César Avilés. Julio César Avilés es el último de los moicanos que le quedaba a Daniel Ortega como un hombre de confianza, un combatiente histórico que estuvo en la insurrección y que estuvo antes de la insurrección organizada. Pero ahora tiene que venir ya el ejército técnico profesional que se ha venido formando durante todos estos años para desplazar a esos mandos partidarios que han estado durante tanto tiempo en el poder. Noticias 12, Darlen Tellez.